El Falcon Más adelante, en la cumbre de una montaña, encontramos la ruina de una ciudad muy, muy antigua, del siglo XIV, dicen. Y eso queda en Tastilce, al norte de Salta. Una verdadera maravilla. Realmente, hay cosas increíbles en nuestro país, ¿eh? Y es fácil descubrirlas. Si uno tiene un auto en el que puede confiar, desde luego. Falcon. Creador de confianza.